Dijimos que íbamos a gobernar con honestidad y cumplimos. Aquí Diego Rivera pintó magistralmente las tres grandes transformaciones que han habido en la historia de nuestro país. Y nosotros con mucho orgullo estamos llevando a cabo la cuarta transformación que consiste en acabar con la corrupción. En Palacio ya no hay ladrones, hechos, no palabras. Tercer informe Gobierno de México Dijimos que íbamos a gobernar con austeridad republicana y cumplimos. Aquí en Palacio Nacional, donde vivió y murió el mejor presidente de México, Benito Juárez García, informó que en 2018 la oficina de presidencia ejerció 3.600 millones de pesos. Y ahora, con ahorros, solo ocupamos 600 millones. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que por el bien de todos, primero los pobres, y cumplimos. La pensión a 11 millones de adultos mayores, a niñas y niños con discapacidad, las becas para estudiantes de familias pobres, la atención médica, los medicamentos gratuitos, ya son derechos constitucionales, son una realidad, hechos, no palabras. Tercer informe Gobierno de México Dijimos que íbamos a atender a los jóvenes y cumplimos. Cuatro millones de estudiantes de preparatoria tienen beca. Cuatrocientos mil estudiantes de nivel universitario de familias pobres reciben dos mil cuatrocientos pesos mensuales. Un millón ochocientos mil jóvenes están trabajando como aprendices. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que íbamos a cambiar la política económica y cumplimos. Por el bien de todos, primero los pobres. Progreso, pero con justicia. En esta oficina se recibe, se atiende a empresarios, a banqueros, pero también en esta oficina se aprueba el presupuesto para las mayorías, para los pobres. El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, tiene esa misión. Estoy aquí para servir al pueblo de México. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que íbamos a aumentar el salario de los trabajadores y cumplimos. Los neoliberales corruptos dejaron el salario por los suelos. Lo hemos aumentado cincuenta por ciento, como no sucedía en cuarenta años. Sin embargo, apenas se alcanza para comprar ocho kilos de tortilla. Por eso lo vamos a seguir aumentando. Es justicia. Hechos, no palabras. Dijimos que no iban a aumentar los impuestos ni el precio de los combustibles. Y cumplimos. No han habido gasolinazos. El precio de la gasolina, del diésel, de la luz, no ha aumentado por encima de la inflación. Y el incremento del gas ya se está corrigiendo porque se establecieron precios máximos y porque ya viene gas bienestar. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que íbamos a construir grandes obras en beneficio del pueblo sin contratar deuda, evitando la corrupción. Cumplimos. Ahí está la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, el tren Maya, la refinería de Dos Bocas, las obras en el Istmo de Tehuantepec, que en su conjunto están generando 200.000 empleos. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que íbamos a crear la Guardia Nacional y cumplimos. Esta nueva institución cuenta con 100.000 elementos. Se han construido 182 cuarteles. Y con el apoyo de las secretarías, de la Defensa y de Marina, estamos bajando la incidencia electiva. El robo de vehículo, los homicidios, el secuestro. Estamos trabajando todos los días para garantizar la paz y la tranquilidad. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que íbamos a garantizar el derecho a la salud a todos los mexicanos y cumplimos. Estamos enfrentando una prueba muy dolorosa. Estamos enfrentando la pandemia. Pero nadie se ha quedado sin atención. Ya se vacunó al 60% de la población. Y vamos a vacunar a todos los mayores de 18 años para octubre. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que íbamos a salir pronto de la crisis económica originada por la pandemia. Cumplimos. Ya se recuperaron el 80% de los empleos perdidos. No nos endeudamos. No ha habido devaluación, como no sucedía en 50 años. Las reservas del Banco de México crecieron en 20 mil millones de dólares. Y el crecimiento económico este año va a ser del 6%. Hechos, no palabras. Tercer informe Dijimos que íbamos a respetar la libertad de expresión y cumplimos. Ningún periodista es perseguido, censurado, hasta se insulta al presidente. Pero no hay represión. Ya no hay moches porque ahora el presupuesto va al pueblo. Pero hay libertades. Se garantiza el derecho a disentir. Hechos, no palabras. Tercer informe Gobierno de México Dijimos que íbamos a rescatar al campo y a sus pobladores y cumplimos. Tres millones de campesinos están recibiendo apoyo de manera directa. Fertilizantes, precios de garantía, apoyos para campesinos, pescadores. Solo en el programa Sembrando Vida trabajan 420 mil sembradores. Hechos, no palabras. Tercer informe No las instalaciones están recibiendo en el proyecto. Gracias.